... Se nos ocurrió esta corrida nocturna que incluye a toda la familia, desde el abuelo hasta los nietos, padres e hijos en un día que está dedicado prácticamente a la familia. Entonces, bueno, ese fue el primer objetivo de la cooperativa en realizar este evento. Hace muchos años no se realiza nada de ese tipo acá en Plotier. En la zona son muy pocas las carreras que cuentan con esta modalidad de 10 kilómetros. Y bueno, el condimento de que sea nocturna y un 3 de diciembre, en el cual el clima nos va a acompañar seguramente. Vamos a tener buena convocatoria de corredores y esperamos que todo sea así y que terminen una fiesta, ¿no? Las carreras de calle son muy rápidas, son carreras llanas por la distancia de 10 kilómetros y van a venir atletas de mucho nivel. Que van a venir con tiempos muy rápidos. Los corredores que tenemos confirmados seguramente van a estar que es Julio Ron, un queñata, después Ortiz, que es un chico de Misiones, sumándolo a Mauricio Díaz de Chile y Matías Roth, van a tener una carrera alrededor de los 30 minutos o tal vez menos. Así que va a ser una carrera muy rápida y muy entretenida. Las recomendaciones a tener en cuenta, dada la época del año, es tener una ropa adecuada. Diciembre, los primeros días de diciembre van a ser seguramente días de ya de mucho calor. Hay que vestirse con ropa muy cómoda, adecuada para el momento, para el día, para la actividad física e hidratarse muy bien. El lugar de inscripción es en nuestra página web de aventura, que es www.aventuragroup.com.ar Ahí, a partir del día, este día lunes, van a encontrar una pestaña, los corredores, donde diga Energizate 10K, ahí pueden ingresar, llenar su formulario de inscripción y después acercarse a los puntos de pago, que van a estar en Cipolletti, en Neuquén y acá en la cooperativa de servicios Akenblotier. Igualmente, toda la información la van a encontrar en la página web y en nuestro Facebook de Aventura Group. Vamos a cerrar con números musicales y toda una fiesta que se va a hacer en el predio de la Expo, en el cual ya tenemos confirmados grandes grupos para toda la familia y va a ser una verdadera fiesta. No solo la fiesta, como te digo, es durante la carrera, el evento deportivo en sí, la carrera en sí, sino que también lo que tiene que ver con lo cultural y lo social. He abierto la invitación para el 3 de diciembre a toda la familia, es una buena oportunidad para participar, para estar y para disfrutar un día totalmente familiar. ¡Gracias!